Música Ay mira, tu te vas a agachar ahí Y abre por abajo Comienza desde este lado Agáchate, agáchate para el piso para que lo haga más fácil Abajo a la derecha, dale Música Susantísimo, loco Abby abrió esos hoyos como si le estuvieran metiendo el pene en el culo, loco Música Cabrón, yo no soy ensordador, cabrón, tú me ves que yo tengo un diploma de ensordadura o algo así, cabrón, ¿verdad que no? La puta de cogerlo tú y hazlo tú Este cabrón está haciendo un mapa Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡ wah痒! ¡No! ¡Eres hola, teita el trabajo! 20 segundos, 3 horas left. 20 segundos, no, 20 segundos. 20 segundos, push sight, push in. Ten seconds remaining. Plant, plant, plant! IQ plant, IQ plant! If you can attack, you can protect it at all costs. Yo, IQs your aim, bro. Use another gun. IQs shoot your gun, bro! Reload! Which level, bro? You're going fast. You're going fast. They're my death. Yo, look, Yanis outside. Outside Hookah. Yep, they are down, I see it. Outside. He's coming up, coming up. 4 remaining. Get baited, bro. One top, baby. Like, there's nobody in there. Top 10. Yeager's in the hallway. You can just hit it. Get baited. Oh, not 4 remaining. I'm tired, how's it that did. Slopping max! I thought he must remember. ¡Suscríbete! 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 ¡Key, estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Oh, tu vayas! ¡Yo, yo! I got them on the floor, there's one on the floor. Oh, my side, my side One's on the floor, one's on the floor ¡There ya go! F***, yo, there's somebody down ¡Hasta la gente! ¡Hasta la mierda! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Load en full magazine! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.